Quiero que acá tienes vino, por aquí tengo el agua, voy a hacer un desfresco de agua azúcar muy rico, por aquí hay azúcar que nada más quedan como 5 cucharadas, si hay una, dos y tres. No me importa hacer reguera porque los cubanos somos conchitrines. Agua, está congeladísima, voy a coger todo esto y lo voy a echar. Es mi desayuno, almuerzo y comida. Y no puede faltar, lo que casi me hago es que me atragante la garganta. El pan que me regalan todos los días. Una piedra, quiero decir, ahí. La vacina que ya está es, tres panas y a comar. Esto es lo que me ha tocado vivir. Qué gran vida llevo, eh.